Hoy a los días se vuelven años Del desespero de mi corazón Por ser muy pobre se fue esa ingrata A otro amante le entrego su amor Ven cantinera, sirve otra copa Sirve la llena sin compasión Que en esta mesa lloro mi pena No me pregunten por ese amor Plata maldita, ¿por qué me humillas? ¿Por qué te llevas lo que fue mi amor? Pobre del pobre que sin dinero Solo nos queda sufrir el dolor Cruel sentimiento, mi vida encierra Yo sin dinero, vida pa' qué Plata maldita, ¿por qué estoy solo? Triste añorando por una mujer Ven cantinera, sirve otra copa Sirve la llena sin compasión Que en esta mesa lloro mi pena No me pregunten por ese amor Plata maldita, ¿por qué me humillas? ¿Por qué te llevas lo que fue mi amor? Pobre del pobre que sin dinero Solo nos queda sufrir el dolor No me pregunten por el dolor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!